En esta clase vamos a hablar sobre el proceso de hominización y vamos entonces a abordar de una manera concreta el proceso evolutivo por medio del cual la ciencia de la evolución considera que el ser humano se desarrolló a partir de sus antepasados. Los estudios de hominización, que incluyen nociones de antropología, genética, arqueología, paleontología y otras ciencias, se remontan también a otros géneros como los australopithecus y elardipithecus. Los científicos creen que las líneas de evolución de las personas y de los chimpancés se distanciaron hace entre 5 y 7 millones de años. Esta separación no se detuvo, ya que la especie del ser humano continuó derivando en nuevas ramificaciones y otras especies, de las cuales la única que subsiste en la actualidad es el Homo sapiens, es decir, el hombre actual. Existe un consenso acerca de que los integrantes del género Homo son aquellas especies de homínidos que tienen la capacidad de crear herramientas con rocas. En los últimos años, sin embargo, una corriente sostiene que el australopithecus Gary también desarrollaba herramientas simples. Los fósiles de mayor antigüedad que se han hallado del Homo sapiens tienen una antigüedad cercana a los 200.000 millones. Estos fósiles fueron hallados en territorio de Etiopía, en África, en una región que suele recibir la denominación de cuna de la humanidad. Las condiciones particulares que diferencian al ser humano de los primates son su posición erguida, su bipedismo, es decir, su capacidad de caminar en dos pies, mientras que los primates caminan en cuatro patas, un cerebro más grande y desarrollado, y mandíbulas y dientes más pequeños, así como la capacidad de expresar ideas y sentimientos a través de sonidos o expresiones corporales, y por qué no decirlo, la capacidad también de fabricar herramientas. Dichas características fueron adquiriéndose paulatinamente a través de la selección natural, es decir, que aquellos que supieron adaptarse a los cambios fueron los que no perecieron en el proceso de desarrollo de la hominización. Los primeros homínidos existieron en África y a partir de ese punto conquistaron el resto del mundo. En un comienzo eran vegetarianos, pero pronto incluyeron la carne en su dieta a causa de la escasez de alimentos vegetales. Se cree que la inclusión de este elemento en la alimentación permitió el ensanchamiento y el desarrollo de su cerebro. El ser humano comparte un tronco con los chimpancés, sin embargo, su ADN es un 1% diferente. Según lo han revelado diversos estudios, hace alrededor de 5 millones de años que se produjo la separación de ambas especies. Fue entonces cuando aparecieron los primeros homínidos, los cuales contaban con las características que diferenciarían definitivamente nuestra especie, la postura erguida y el bipedismo. Este fue tan solo el origen de una evolución que llevaría millones de años hasta lo que hoy somos. Al buscar en el árbol de la evolución de la especie humana, nos encontramos con que el homínido fósil más antiguo del que tenemos conocimiento es el Ardipithecus ramidus. Esta especie fue descubierta en 1992 en Etiopía. Es el miembro más antiguo conocido de la rama humana perteneciente al árbol de la familia de los primates. El fósil más completo que se tiene ha sido llamado Ardi. Es una hembra de 120 centímetros de altura y que pesaba unos 50 kilogramos. Esta especie existió hace 4.4 millones de años y se cree que vivió en un ambiente de bosque tropical lluvioso templado, lo que indica que si los miembros de esta especie presentaron un bipedismo o semivipedismo, este no estaba asociado aún a su expansión hacia el hábitat de la sabana. Ardipithecus ramidus tiene muchas semejanzas con los chimpancés, pero tiene algunas diferencias que lo hacen ser considerado un homínido primitivo. De hecho, se distingue de otros homínidos por un conjunto de rasgos anatómicos, entre ellos su estructura dental. Debido a que los dientes presentan una fina capa de esmalte idéntica a la del chimpancé, se supone que la dieta de Ardi consistía en productos vegetales blandos, tales como flores, hojas y frutos. Parece haber poca diferencia de tamaño total entre machos y hembras, y el cráneo y los dientes indican que tenía una cara pequeña y que era poco agresivo socialmente. Es probable que sea un antepasado de los australopithecus. Los australopithecus son un género extinto de primates homínidos. La palabra australopithecus proviene del latín australis, que significa del sur, y del griego pithecus, que significa mono. Entonces, son los monos del sur. Las especies de este género habitaron en África desde hace algo más de 3.9 millones de años, hasta hace unos 2 millones de años. La mayor novedad aportada por los australopithecus es que se desplazaban claramente de manera bípeda. Esto los diferenciaba de sus antepasados. El tamaño de su cerebro era similar al de los grandes simios actuales. Los australopithecus vivían en zonas tropicales de África, alimentándose de frutas y hojas. Existe consenso en que los australopithecus jugaron un papel esencial en la evolución humana al ser una de las especies de este género la que dio origen al género homo en África hace unos 2 millones de años, el cual a su vez dio origen a las especies como el homo habilis, el homo ergaster y finalmente al hombre moderno o género homo sapiens sapiens. En comparación con el humano moderno, los australopithecus tenían piernas más cortas con respecto a su estatura, con articulaciones en las rodillas que les permitían estirar las piernas completamente y caminar de una forma erguida. Esto les permitió tener una ventaja al recolectar y transportar los alimentos en comparación de otros homínidos. De hecho, la evolución temprana de la postura erguida es importante en la historia evolutiva de los homínidos porque les dio más libertad y rapidez de moverse y de realizar diferentes acciones para su supervivencia. De los australopithecus o de esa familia de australopithecus, el más antiguo que se ha encontrado es el australopithecus anamensis. Es un homínido de una especie que vivió hace aproximadamente 4.2 millones de años en una ciudad, bueno, en Kenia, África, y se han descubierto restos fósiles de esta especie de homínido cuyas características se van a mencionar a continuación. Sus molares poseían esmalte grueso, por lo que se deduce que no solo comía hojas y frutos, sino también alimentos más duros. También vivió en un ambiente forestal, pero más abierto que el de sus antepasados, los ardipithecus rámidos, y se sabe que sí caminaba de forma bípeda. Estos australopithecus anamensis presentaban un claro dimorfismo sexual en cuanto al tamaño corporal. Es posible que formaran comunidades de varios machos emparentados en los que cada uno agruparía un pequeño número de hembras. Ese dimorfismo sexual en tamaño corporal implica que el tamaño del cuerpo del macho era superior al tamaño del cuerpo de la hembra. Australopithecus anamensis muestra una clara descendencia a partir del género ardipithecus. Es como si dijéramos que una forma evolucionó hacia la otra. Algunos también afirman que el australopithecus anamensis es el antepasado directo del australopithecus afarensis. Hace unos 3 millones de años atrás, en África, coexistió un homínido llamado australopithecus afarensis con el australopithecus anamensis. Estas especies coexistieron en un momento dado en África y no es que una le dio origen a la otra. El australopithecus afarensis tenía una contextura del cuerpo delgado y tenía una cierta armonía al caminar. Es decir, que este nuevo homínido tenía una característica de ser grácil. Grácil significa que tiene armonía para caminar. Hay un consenso entre la comunidad científica de que el australopithecus afarensis pudo ser uno de los ancestros del género Homo, del cual proviene nuestra especie Sapiens Sapiens. El descubrimiento más importante sobre los australopithecus afarensis fue uno que ocurrió en el año de 1974 en el yacimiento de Hadar, en el valle del río Awash, en Etiopía. El descubrimiento lo hizo el científico Donald Johansson, Ives Coppens y St. White. El espécimen encontrado en aquel momento fue mundialmente conocido Este descubrimiento destacó especialmente por ser el australopithecus mejor conservado descubierto hasta aquella fecha. Así fue posible comprobar que la capacidad para caminar erguido, como los humanos actuales, fue muy anterior al crecimiento del cerebro. El estudio de su dentadura aclaró aspectos fundamentales sobre la evolución de los homínios y descubrió la evolución simultánea de otros géneros. Los restos de Lucy fueron encontrados en el lugar donde habitaba la tribu Afar, de ahí el nombre Afarensis, y junto con otros 12 individuos de la misma especie, incluidos cráneos, que conforman lo que se llama la primera familia. En años recientes se han descubierto muchos restos fósiles más antiguos que los de Lucy, motivo por el cual dejó de ser considerada la abuela de la humanidad, aunque el hallazgo no perdió importancia. Hoy los restos de Lucy están resguardados en una caja fuerte en Addis Abeba, capital de Etiopía. Otro de los australopithecus muy importantes en el estudio evolutivo del género humano es el australopithecus africanus, que vivió hace 2.3 millones de años en África del Sur. El nombre de la especie fue creado por Raymond Dart al descubrir el niño de Town en 1924, es decir, los restos fósiles de un australopithecus que aún era un niño. El australopithecus africanus se caracteriza porque camina en forma bípeda, aunque todavía se ha comprobado que tenían cierta actividad arbórea. El peso promedio de estos espécimenes de homínidos era de los 33 kilogramos a los 67 kilogramos, con una estatura promedio de 1.50 metros, es decir, no eran muy altos. Su capacidad cráneana era de 480 centímetros cúbicos a 520. La caja cráneana es más alta y redondeada que la de los antropomorfos y esqueleto postcranial similar a la farencis. La cara es más corta y presenta menor prognatismo, es decir, no tiene forma de hocico, y un menor tamaño de piezas dentales. Sus piezas dentales no difieren mucho a las del hombre de hoy. Los caninos eran pequeños, sin sobresalir, como en los antropomorfos, y los incisivos son tan pequeños como los nuestros. Los australopitecus se extinguieron, y en su lugar apareció el nuevo género, el género Homo, que se va a caracterizar por la capacidad de construir herramientas a partir de materia prima. ¿Y cuál es la materia prima? La piedra. Esta habilidad solo la poseen los individuos del género Homo. Estos tienen el desarrollo de un sistema craneal que les permite tener la suficiente abstracción o capacidad mental para la creación de instrumentos. También tienen el desarrollo de cambios morfológicos en las manos que les permiten agarrar objetos con más facilidad. El más antiguo de las especies del género Homo y cuyo antepasado son los australopitecus es el Homo habilis. Otros representantes del género Homo son el Homo erectus, el Homo ergaster, el Homo antecesor y el Homo sapiens. La palabra Homo proviene del latín Homo, que significa hombre o humano. Este es un género de primates homínidos, que se caracteriza por ser pípedo y plantígrado. Es decir, que cuando camina pone completamente la planta del pie, lo cual le permite la postura erguida. Los pies de este género, de los representantes de este género, no son prensiles como en los primates, sino que, al contrario, su pie ya está adaptado para poder dar el paso apoyando toda la planta del pie sobre el suelo. El Homo habilis es el primer representante del género Homo y es un descendiente de los australopitecus. Su antigüedad es de 1.8 millones de años. El Homo habilis no era muy diferente al australopitecus africanus, del cual descienden. Tenía una capacidad craneal de 800 centímetros cúbicos. Estos seres eran bípedos y medían aproximadamente 1.60 metros de altura. El Homo habilis tenía ciertos rasgos iniescos, como unos brazos muy largos con respecto a las piernas. Sin embargo, experimentó una expansión cerebral, a la vez que una reducción del aparato masticador. Y, lo que es más importante, sus restos son los primeros, por el momento, que han aparecido asociados a la industria lítica, es decir, a la fabricación de herramientas de piedra. El nombre asignado a esta especie, habilis, hace referencia al hecho de que estos humanos son los primeros talladores que tenían la capacidad de fabricar utensilios o herramientas para cortar la carne y rasgarla. Un descendiente del Homo habilis es el Homo erectus, que vivió entre 1.8 millones de años y 300.000 años atrás. Salió de África, alcanzando Europa, Asia y Oceanía. El Homo erectus tenía la capacidad de fabricar instrumentos de piedra más complejos y cubría el cuerpo, se cubría su cuerpo con pieles de animales. Vivía en grupos de 20 a 30 miembros y utilizaba una forma de comunicación más sofisticada. Fue el descubridor del fuego. Esta especie tiene un cerebro dos veces mayor que el de un chimpancé y fue a partir, precisamente, del Homo erectus que se inició la convivencia social entre los humanos, pues ellos se juntaban en grupos para lograr sobrevivir a las condiciones de su entorno. El hombre de Neandertal, o también llamado Homo neandertalensis, o también Homo sapiens neandertalensis, es una especie extinta del género Homo que habitó Europa y parte de Asia Occidental desde hace 230.000 hasta 28.000 años atrás. La comparación del genoma de los neandertales y los humanos modernos apunta a un origen común de las dos especies y a una hibridación posterior entre ellas. El cráneo se distingue por los arcos supraorbitarios prominentes, frente baja e inclinada, la ausencia de mentón y una capacidad craneal comparable o superior a la de los hombres modernos. Los estudios anatómicos y genéticos no han descartado que los neandertales poseyeran la facultad de lenguaje hablado. Eran muy fuertes y su cráneo era más grande que el nuestro. Vivían en distintos grupos organizados que estaban constituidos hasta por unos 30 miembros. Y algo muy particular en los neandertales es que hacían una especie de ceremonia y enterraban a los muertos en hoyos. Los enterraban o los sepultaban con piedras. Estos Homo sapiens de la subespecie neandertalensis vivían en cuevas. En los yacimientos neandertales del paleolítico medio se han encontrado herramientas de piedras y por los hallazgos que se han hecho también se sabe que eran omnívoros y posiblemente practicaban el canibalismo, es decir, se comían entre ellos. En los yacimientos más tardíos se ha hallado evidencia de ceremonias fúnebres y objetos sencillos con posible valor artístico. Se desconocen las causas exactas de su extinción. Entre las hipótesis consideradas hay unas que establecen que se extinguieron debido a la expansión del Homo sapiens sapiens en Eurasia, es decir, nuestra especie se expandió y los eliminó a ellos. Pero esa es una hipótesis. Porque también existe otra hipótesis que establece que sucumbieron ante grandes enfermedades del tipo epidemias que acabaron con sus poblaciones. No lo sabemos con exactitud en este momento el por qué se extinguieron. Del Homo erectus salieron dos ramas. Una rama que dio hacia el Homo neandertalensis y la otra rama que dio hacia el Homo sapiens sapiens. Entonces, la última especie de la evolución, porque los neandertales se extinguieron, la última especie de la evolución es a la que pertenecemos todos nosotros, los seres humanos. La especie es Homo sapiens sapiens, la única especie del género Homo que ha sobrevivido. Los primeros Homo sapiens sapiens, que datan de casi 200.000 años, eran de piel oscura, pero como se ha esparcido por todo el planeta y ha sufrido cambios climáticos diferentes alrededor del mundo, sus rasgos físicos ahora varían mucho entre los seres humanos de distintos lugares de la Tierra. Algunas de las características que tanto varían entre los seres humanos se encuentran estatura diferente, el color de la piel, los ojos y el cabello y la forma de la cara. Estas características se dan dependiendo de su ambiente, pero eso no significa que son de una especie diferente los que tienen color de piel diferente. Todos somos de la misma especie y de la misma raza, la raza humana. En fin, el ser humano ha logrado muchísimas cosas desde su aparición y todo lo que hemos logrado no se debe a que seamos mejores que las especies que no pudieron adaptarse, se debe a que tuvimos la gran suerte de haber sobrevivido a la evolución a través de la selección natural. El cráneo humano ha cambiado drásticamente durante los últimos 3 millones de años. La evolución desde el australopithecus hasta el homo sapiens significó el aumento de la capacidad craniana para ajustarse al crecimiento del cerebro. También significó el achatamiento del rostro, el retroceso de la barbilla y la disminución del tamaño de los dientes. Los científicos piensan que el increíble crecimiento del tamaño del cerebro puede estar relacionado con la mayor sofisticación del comportamiento de los homínidos. Los antropólogos, por su parte, señalan que el cerebro desarrolló su alta capacidad de aprendizaje y razonamiento después de que la evolución cultural y no la física cambiara la forma de vida de los seres humanos. En la capacidad craneal y en el tamaño del cerebro en las distintas especies son los siguientes. Los australopithecus tenían un cerebro que medía entre 300 y 500 centímetros cúbicos. Era su capacidad craneal. En cambio, el homo habilis ya tenía un cerebro más grande, de entre 600 a 650 centímetros cúbicos. El homo erectus alcanzó una capacidad craneal craneana entre 900 y 1,100 centímetros cúbicos. Los neandertales tenían un cerebro mucho más grande y, por supuesto, un mejor desarrollo como población y como organismos. Su cerebro tenía un... su capacidad craneana era de entre 1,200 y 1,800 centímetros cúbicos. Ahora, el homo sapiens, nuestra especie, la capacidad craneal nuestra es entre 1,000 y 1,850 centímetros cúbicos. Esas son las comparaciones entre los cerebros y las capacidades craneales de los distintos antepasados nuestros comparados con nosotros. Vamos al final de esta lección de esta clase y quiero dejarte algunas preguntas para que consideres su respuesta y la puedas anotar en tu cuaderno. Las preguntas son las siguientes. ¿Por qué es importante la investigación acerca del origen del ser humano? ¿Afirma la ciencia que el ser humano proviene del mono o que es un tipo de primate? ¿Qué significa el término primates? ¿Cuál es la importancia de los australopithecus anamensis? ¿Cuál fue el primer eslabón del género humano, del género homo? ¿En qué influye el crecimiento de la capacidad craneal en el desarrollo de nuestra especie? Y por último, ¿Cuál fue la importancia del consumo de carne en los homínidos? Esta respuesta las encontrarás en este video y algunas tendrás que investigarlas por tu cuenta. Hasta luego.